Directo a tu CPU a través de Radio Sensación 830 AM Somos tu radio En la dirección general, el licenciado Matías Pedrosa Dirección técnica de Enrique Silva Producción del programa Jorge Carrión Y quien presenta para ustedes, Eleazar González A nombre de organización, Roby Printer 1654, compañía anónima Fotocopias en blanco y negro, normales Reparación de máquinas de oficina, mantenimiento Venta de artículos de oficina y librería Esquina Cedeño, número 44, Saragustín del Norte Teléfono 0212-576-3617 y 0414-217-9651 Inversiones Navilus, compañía anónima Servicio técnico de refrigeración, lavadoras, neveras y microondas También venta de herramientas, pinturas, sprites, malte, bombillos y horneadores Tornillos y tuercas de todos los modelos y tamaños Avenida Sur 13, Residencias Parque Carabobo, Plaza Local 5, El Conde, teléfono 577-0452 Atención personalizada de Rodolfo Lozano y Viviana Visiten versiones Navilus, compañía anónima Motorrepuestos VIR, compañía anónima Repuestos y accesorios para motos Vera, Suzuki, Gamaja, Aguarra, Vepa Y todas las marcas Calle Real de Quebrada Onda Esquina de Venus a Quebrada Onda Edificio Venus, planta baja, local 5 Avenida Libertador, urbanización Mari Pérez, Autorepuestos VIR, compañía anónima El Centro Profesional de la Voz, Sepro Voz, Compañía Anónima y su director Leazar González Al cumplir 40 años en la enseñanza comunicacional en Venezuela Les invitan a la premier de su obra teatral Radio de Oro A celebrarse el próximo sábado 30 de julio de 6 a 8 pm En el Teatro Centro Cultural Parque Central Donde haremos entrega del premio Locutor de Oro Pancho Pepe Crocker Y Distinción Honoris Causa de la Fundación Universidad Hispana La Radio de Oro, una producción de Jorge Carrión, Eleazar González y Luis R. Jiménez Teléfono 0416-729-1484 Y 0414-123-56 Repito, 0414-123-5885 Y 0412-575-1614 Restaurante Casa Bermeo Lo mejor de la comida española internacional El show en vivo y las populares tapas de la casa Restaurante Casa Bermeo, Puente Nauco, Puente República, La Candelaria Con la dirección de Efraín y Juan Carlos Martínez Los caballeros de la gastronomía Restaurante Casa Bermeo, el placer del buen comer Para pasar las mejores vacaciones de su vida Consulte a Marbella Mar Vacaciones en un lugar cívico estrella Su sitio ideal para vacacionar en Margarita Así que puede llevar al teléfono de Marbella Mar Para que reserve su aparto hotel amueblado Con todas las comodidades Al 0416-729-1484 0416-729-1484 Distribuidora Reaño, Compañía Anónima El mejor servicio de entrega Destino de suministros de computación Consumibles y artículos de oficina De todas las marcas originales Y ahora tenemos también el servicio de genérico Sobre todo el tóner Para que usted se ahorre un buen dinero Distribuidora Reaño, Compañía Anónima El mejor servicio de entrega Destino de suministros de computación Y consumibles de artículos de oficina Y los teléfonos 763-1973 763-4768 Y 763-3863 También el 762-6576 Bien, vamos a dar comienzo el programa de hoy Con un invitado muy especial Que trae nuestro productor Jorge Carrión Ya se trata de Antonio Ortega Pero que va a presentar la entrevista Y todos los pormenores de este personaje Es el productor Jorge Carrión Buenas tardes amigos Soy el padre de la sala Buenas tardes a Antonio Y toda la gente que nos escucha A nivel de la virtud de la esterio de Radio Asociación 880 Somos tu radio Siempre, tu amigo siempre Con el número 26778 Con licencia para matar el aburrimiento Te dar la bienvenida a esta hora En la que intentamos arrancarte un poco de tranquilidad De alegría De buena información también El manejo de la información es clave Y tenemos información deportiva Que por ejemplo ya nos tiene a un ganador en la Eurocopa Que se esperaba que resultara vencedor España venció por 3 goles a 0 a Turquía En la Eurocopa Y se mantiene firme Ya en la próxima ronda Clasificado para los cuartos de final De esta competición La escuadra española En el caso de Venezuela Pues hay una tensión En horas de la noche Como sabemos estará enfrentándose A la poderosa Argentina Por la Copa América Centenaria Y hay expectativas entrecortadas Por el ímpetu del abinotinto Demostrado hasta el momento Y el hecho de saber Que efectivamente se está enfrentando Al equipo más poderoso No solamente de esta competición Sino de lo que ya es el fútbol actual Uno de los finalistas De la última Copa del Mundo Argentina Están enfrentándose al jugador más poderoso También del momento Como es Lionel Messi Libra por libra Diríamos que es el jugador más completo De la actualidad A nivel mundial Comparado Y algunos incluso Por encima de Maradona Por encima de Pelé Lo tienen a Lionel Messi Enfrentar a la poderosa Argentina Esta noche Pues es un privilegio Para el abinotinto El solo hecho de enfrentarla Ahora si se logra Llegar a una tanda de penales Que sería lo ideal Creemos que Sería pues algo Espectacular Y si se pierde Con honores También peleando Luchando Creo que el abinotinto Estaría Llegando a un despliegue Aprobado Aprobatorio De lo que es La parte El proceso Que nos conduce A Rusia 2018 A pesar de que En el camino a Rusia Prácticamente El abinotinto Está virtualmente eliminada Pero le daría un aire Muy particular Al reinicio De las seminatorias Esta selección De Dudamel Que está Yendo contra viento Y marea A sacar Nuevas figuras Configurar Un nuevo equipo Un abinotinto Un poco más Digna De representarnos Ya que La última Perfomance De nuestra selección Había sido Bastante Tenue Y con resultados adversos Camino a Rusia Este torneo corto De la Copa América Centenaria Está ayudando De alguna manera A Que los ánimos Del fútbol Pues Se instalen nuevamente En los hinchas En la fanaticada De la abinotinto Aprobiremos A pesar De los críticos Que Se tenga Un resultado adverso Por ejemplo Con Argentina Eso no va a quitar Los méritos Que hasta el momento La abinotinto Ha demostrado En esta Copa Centenario 100% A pesar De lo que Sabemos Será Un Duro Encuentro Frente a la Argentina Esta noche Bien En el plano De la Situación Que a veces Siempre vienen Noticias un poco Tristes Ya no se trata De De las últimas Noticias Lamentables Por ejemplo Acontecidas En Norteamérica Con Orlando Y la masacre De Orlando Una matanza Increíble Que aconteció Hace unos días En un club De Los Estados Unidos De América Y queda Enlutado A las familias Todavía En los match De fútbol Se está dando El minuto De silencio En torno A las víctimas De la masacre De Orlando Pero hay un luto Diferente Que tiene que ver Con el espectáculo Con la alegría De los niños Con la alegría De las familias El profesor Jirafales El afamado Rubén Aguirre Del programa Ya Histórico El Chavo del Ocho Acompañando siempre A Roberto Gómez Bolaños Pues acaba de fallecer De acuerdo a la información Que Las redes sociales Todo el mundo Lo comenta Hay llanto En las familias Incluso en algunos niños Identificados Con Rubén Aguirre El profesor Jirafales Se ganó El corazón De los niños Se ganó El corazón De las familias Y hay un Malestar Una Situación De tristeza A lo largo De las redes sociales Recordando Al gran Artista Que fue Rubén Aguirre Sin duda Muy elocuente Muy inteligente Muy educado El profesor Jirafales Hacía unas clases Magistrales De matemática De literatura Entre juego Y juego Las clases Eran dadas Para los muchachos De una manera magistral Bueno Nos quedaremos Con la retina De todo ello Y siempre estará vivo Con nosotros Porque los programas Están ahí dando De vuelta al espectáculo A través de la televisión Bien Dicho esto Que mejor que traer A alguien Que hace como 20 años Lo conocimos acá En Caracas Y todavía No había ingresado Al metro de Caracas No lo conocía El metro de Caracas Eso fue motivo Para este servidor Pues decirle Oye Me permites Hacerte una pequeña entrevista Y en aquel momento Pues trabajábamos En Radio Sintonía Porque era Este Nunca había visto Una persona Que no conociera el metro Entonces Me interesó Que no me contara eso Fuera del aire Sino que me lo contara En el aire Y le pregunté Antonio Como lo dijo El azar Nuestro invitado Antonio ¿Cómo te imaginas El metro? Y Antonio Tuve una descripción Muy genial Del metro Se lo imaginaba Como una gran culebra Y no sé qué más Y bueno Eso fue el inicio De una gran amistad Con Antonio Que actualmente Es toda Una Tradición Encontrárselo En las calles De Caracas Con su sabiduría De chef Deleitándonos Con las avenas El desayuno Tan Dificultoso En tiempos de crisis Pero una avena Resulta económica Resulta sabrosa Y lo más importante Lo que nos va a explicar hoy Resulta nutritiva Tus saludos Buenas tardes Buenas tardes Al público De este A todas Aquellas personas Que les agrade Nuestra conversación Hoy De la avena Tenemos muchas cosas Para decirles De la avena Coméntanos un poquito De ese recuerdo Que tienes De aquella vez ¿Cómo te encontrabas? ¿De verdad El metro Te resultó Una culebra? Claro Uno viene Uno viene Del campo Casi De esos pueblos Andinos Nunca había visto El metro Eso es tan grande Que nunca había visto Un autobús tan grande Y cuando te subiste Me sentí más cómodo Como que estabas Dentro del intestino Me sentí cómodo Me sentí cómodo Dentro de ese animal Ahora que pasó el tiempo Lo que necesitamos Ahora si vas ajonar Dentro de la ballena Necesitamos que también El metro mejore muchas cosas Que tiene que mejorar A veces abandonan Abandonan unas cosas Que son simples De arreglar Eso es ahora Porque cuando De pronto subiste Funcionaba todo bien Estaba bien Bueno Todo el tiempo No había oqué A ver Antonio Coméntanos un poco Tú tienes en las venas La parte de la cocina De la avena Y de la avena Pero en líneas generales Coméntanos Cómo es que te nace eso ¿Tu madre te lo inculcó? Bueno La avena La avena Es un alimento Tan originario Hecho por Según mi historia Y mi leyenda Los gringos regalaban La avena A todos los pueblos Todavía creo que A ti le regalan La avena Porque la avena Resulta que tiene Todos los nutrientes Y tiene más nutrientes De lo que el pueblo sabe El pueblo no sabe Mira son 10 Por lo menos Mínimo 10 nutrientes Que el pueblo no sabe Aunque ya la gente Ha despertado Y saben que la avena Se recomienda la avena Ahora Está en la avena En la preparación Por lo menos Una avena caliente Como la que yo vendo En Parque Central Es una avena Para que te relajes Te baje el estrés Te alimente Y te de energía Pero si usted agarra Tres cucharaditas de avena En la mano Usted tiene el Coresterol alto Y agarra Tres cucharaditas de avena En un vaso Lo pone al sereno Lo tapa con una Franelillita Una mallita Pero eso tiene que hacerlo Continuado por 3 5 meses Y lo tomas Todo Cepillando Se va antes de cepillarse Se lo puede tomar Esa es la primera dieta Que tiene que hacer Eso te limpia la sangre De una manera bárbara Ya eso Eso te Ahora La avena también Te ayuda con el Coresterol Con los tritiserios Ahora Aquí le tenemos 10 10 10 maneras De tomar la avena Ahora yo tengo Muchas recetas más Para tomar avena Una avena hecha Con manzana Es muy rica Una avena hecha Con maíz y queso Es muy rica Pero ya son cosas Como para uno Nutrice Alimentarse Llenar un poco La barriguita Pero la avena La avena Si usted se toma Un vasito de avena En la mañana Calientica Bien preparadita Con lo necesario Aquella avena Te va a mantener Por lo menos Mediodía Bien 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 Porque te baja El estrés Te da energía Y te mantiene Así es Ahora Hacer avena En tiempos de crisis Como lo haces Y como lo haces Mira Esto es Cosa milagrosa Hay un milagro Por lo menos Yo Para mantener Mi avenita Como que todos los días Hay un milagro Aparece quien me consigue Una lechecita Quien aparece Con un azúcar Porque esto Esto está Como para No se puede vender Avena Así Con estos precios Tan caros Una leche Cinco mil Un azúcar Ya cuatro mil Un paquete de vasos Mil y punta Eso es un precio Y la avena misma La avena misma Eso está en dos mil Cincientos bolímetros Ya un kilo de avena Y se justifica Vender Por ejemplo El vaso de avena ¿Tú lo vendes a cuánto? Yo tengo uno pequeño En doscientos cincuenta Y uno en trescientos Y se justifica O sea Bueno Algo deja ahí Pero 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 No se puede aumentar Tanto al pueblo El pueblo No tiene No está ganando ahorita Para Para darse tanto lujo Así es También vende Fororo Fororo Ya ese otro Será muy bueno Pero es diferente Es más pesado Mantiene más Hay mucha gente Que no lo puede No lo debía ni consumir Porque el estómago No está preparado Para eso Pero Uno con hambre Se toma un fororo Y también queda Fijo ¿De qué ha hecho el fororo? Eso es de maíz De maíz Para los que están Más allá de las fronteras ¿Cómo se va a hacer el fororo? Para prepararlo Para prepararlo Bueno Las personas Que no saben hacer un fororo El fororo Primero hay que diluirlo En agua fría Ajá Para que Después vaya al agua caliente Porque si lo echa al agua caliente No hace fororo Hace una masa Unas pelotas Ok Pero vamos Yo quiero Recomendarle a mi público La avena La avena Sí La avena Que es lo más nutriente Y hay gente que no sabe No sabe mucho de la avena Porque no sabe que la avena La avena tiene Tiene una fuente Muy buena Que es El El Anomidácido Y el Tripofano Que debería incluir En toda su dieta Y la avena lo tiene La gente no sabe Ahora La avena te ayuda Ahí hablaste como un chef La avena te dura Y te perdura Ajá La avena te alivia Para los diabéticos La avena es útil Para eliminar Tocinas La avena La avena La cascarita de la avena Esa va pasando Por la parte estomacal Y te va limpiando Las paredes estomacales Que la gente Mucha gente no sabe Aquella gente que tiene Mucha barriguita Tomando avena Esa cascarita Esa es la que limpia Saca los animalitos Aquellos que Que joden el estomago Ajá Y mira Una pregunta Hay gente que toma Avena y dice Pero me mandan Muy rápido al baño Mucho mejor ¿Qué está pasando? Es mejor porque Bueno Ahí hay temas Ahí hay doble tema Porque la avena Si está mal hecha Te va a pulgar Está cruda Está mal hecha Te va a pulgar Eso ya es una pulga O sea Las tuyas mandan al baño O no Yo O sea No creo No creo Porque estarían mal hechas Muy pocas personas Me lo han dicho Que si las ha mandado al baño Pero es que Eso es más bien Eso es lo que mucha gente quiere Claro Es gente Es gente que tiene 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 Mucha Revención Y entonces Quiere más bien Que la lleve al baño Ahora La avena Que yo preparo No está preparada Para que no lo mande al baño Ahora Es bueno que lo mandan al baño Si necesita Porque te va a limpiar Pero si va a trabajar Por ejemplo No te va a comprar No sé Porque también hay cosas No es Sabes que más hay Que comió anteriormente Claro Y entre una cosa y otra Daña el estómago Claro Ahora cuando se le daña el estómago También es recomendable A las personas Que se coman una ciruela Se coman un poco más de lechosa Para que el estómago vaya limpiando Y llegue a la normalidad ¿Algún famoso Usted ha comprado a Bavena Ahí en Parque Central? Mucho famoso Por ejemplo ¿Ven a alguno que mencione? Mucho famoso Yo tenía un amigo Que él venía de allá De Varinas El cantante colombiano El cazador novato Ya Él venía A saludarnos Van personajes La misma La doctora Del ministerio público Ortega Díaz A ella le han llevado a Bavena Sí Hay mucha Mucha gente Que ahorita no No la ha mandado para el baño O sea No me han traído ese mensaje Felizmente Porque no Miren Ahora Le estamos hablando De los beneficios De la avena La avena también es buena Mucho Bueno para las mujeres Sirve para la belleza Porque las mujeres La mujer La mujer La mujer que toma avena Y sabe usar la avena Se pone más bella Puede hacer mascarillas De avena Para limpiarse la cara Y si Y si Y si toma la avena Serenada Como yo le digo Porque son tres cucharaditas Te va a limpiar la sangre Te la pone más bonita Y hace mascarillas de avena Bueno Como la hacen de pepino La hacen de aquella También la puede hacer de avena Y te limpia la piel La avena pues bueno Todos saben que es bajo En colesterol Es para el colesterol Es sano Es sano Y fuerte En 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 hierro En En Oxígeno En Bueno En muchas En muchas cosas Ahora Coméntanos un poco Dentro de La Recolección Que haces tú Todas las mañanas Tu rutina Es bastante exigente Porque Tú trabajas hasta Temprano a las horas De la mañana Y ahí acabó Tu avena No Yo trabajo desde Media noche Si Por eso A que horas Empieza tu rutina Y a que horas Mi rutina De pacho A las 6 de la mañana Pero yo estoy pagando De media noche Para hacer la avena Para hacer la Eso O sea Que te amaneces A las 12 A las 12 Empiezo A calentar las aguas Para hacer Para darle un buen cuerpo Y para darle Cuando uno Cuando uno no hace las cosas bien Aquello no agarra sabor Ahorita se está usando menos leche Porque está muy cara Menos azúcar Es más saludable Todavía Y no ha probado Con papelón No La avena con papelón No gusta No gusta No sé La gente Pierde el sabor De la avena No, no es que pierda el sabor Para mí queda más bueno Así Pero el atractivo La gente no es Por lo tradicional No está acostumbrada Tiene miedo a lo oscuro O sea que Empiezas a las 12 De la noche Aproximadamente Sí Salgo a las 5 y media Y a las 6 de la mañana Ya estoy en Parque Central Y a las 9 O sea de 6 a 9 Y ya terminaste Tu trabajo Mira Para decirles otra cosa De la avena Equilibre el sistema nervioso Para que la gente lo sepa Las personas que son nerviosas Se confallé Un poquito nervioso Las personas aquellas nerviosas Que Bueno Y las personas que quieran más saber De la avena Yo quisiera hacer Una copia Voy a hacer unas copias No las quisiera hacer Las voy a hacer Unas copias Y les voy a regalar Unos bolletos bonitos Que tengo de la avena Y les voy a hablar más de la avena Las personas que se acerquen Al Parque Central Saliendo Entrando por la avenida Ahí está La avena caliente Ahora una cosa Dentro de lo que tú Actualmente haces Pensaste Alguna vez Allí en la grita Que ibas a ser un avenero Esperto No, no Porque yo me dediqué Muchos años en cocina Y en cocina Pues hacía mucha avena Me gustó Desde niño Me gustó mucha la avena Mi mamá me dio mucha avena Este Me gustó Cuando estuve de jefe de cocina En el hospital Vargas Yo siempre Las muchachas Les quitaba Mis dos vasos de avena Mínimo Para yo tomármelo Toda la vida He consumido la avena Tengo 55 años Y me siento muy bien En todo Porque he consumido Mucha avena Les debo el mérito A la avena Ahora estoy muy enamorado De la avena Y quisiera enamorar A la gente de la avena ¿En qué momento Te diste cuenta Que la avena Podría ser un negocio Para ti? Bueno En realidad Sí Hace como unos más Unos 10, 15 años Por ahí Me di cuenta Que la avena Me ha ayudado mucho ¿Cómo lo descubriste? ¿Alguien te dio el dato O tú solo te reingeniaste? No Yo vi Yo vi Que la gente Gustaba mucho De la avena La avena La avena Y empleadas En los trabajos Que A pesar Que uno cocine No importa Aquí el portugués Y el español Y el extranjero Eso no les interesa Que usted cocine mucho Lo interesa Que te explotan el trabajo Entonces las personas Que tenemos Unas ideas No tenemos que Necesidad de Anos explotar Nuestro trabajo Yo invito a la gente Que no se deje explotar El trabajo Que invente Que haga O sea Tú decidiste Renunciar al trabajo Claro Y hacer mi propio trabajo Que sea emprendedor Y pronto Vas a salir el aviso Allá está muy bonito Saborea tu rica avena Avena normal Avena especial Fororo La gente pide Y le gusta mucho Usted va a petar Y eso La gente va a petar Y a tomar peto Ya va por la candelaria También Eso es de maíz De maíz blanco Maíz blanco pilado Se hace igual que la avena Con su leche Hay que cocinar muy bien El maíz Y darle sabor Dale Dale sazón La mazamorra paisa Esa es del mismo peto Pero esa mazamorra Es aquí Para mis paisanos Antioqueños Ya pronto va a estar En Parque Central La mazamorra paisa Eso es fría Con leche fría Y panela rallada O bocadillo El problema Es conseguir los Los ingredientes Si Tan pronto Venga los ingredientes Es un proyecto Que yo tengo hace tiempo Pero cada día Como que Desde que Chávez ganó Las elecciones La presidencia La leche ha sido Un poco problemática Y entonces No se puede No briega mucho Para conseguir los materiales Y si Y si lo plantearas Por ejemplo Con soya Para emplazar La leche Sale muy caro No la he probado así Saldrá más caro Y el sabor No tengo ese sabor No tengo esa Esa No he experimentado Esa fórmula Y bueno Dentro de la parte Gastronómica Antonio No solamente Es avenero Como se le conoce Ya en Parque Central Sino también Ya domina El arte culinario ¿No? Sí Muchos años Cocinando ¿Cuál es el plato Que más Bueno La domina La marisquería Me gusta mucho La pasta La comida italiana Me gusta Bueno Un poquito también La cocina francesa Que es a base De mucha fruta También me gusta mucho Porque he cocinado Muchas tacas De hoteles Bueno Y hay que Bueno Hay que Ir montando A gusto Del cliente Que vaya teniendo El negocio Suponiendo que Algún Este oyente Se interese Por tus servicios ¿Estarías dispuesto Muy dispuesto A hacerles cualquier evento Cualquier matrimonio Cualquier cumpleaños Les tengo hasta Trío Música en vivo Para llevarles muy buena Y bueno En San Cristóbal Viví mucho también El teléfono Para que la gente Vengo de Táchira Y allá Trabajé mucho Con la agencia de Vestejo Atendiendo Mucha gente El teléfono mío Es 0416 81 26 7 3 3 Ajá 0416 81 26 7 3 3 Para el contacto Con Antonio Alidio Ortega Ortega Mira Para decirle Las composiciones De 100 gramos De avena Te da energía Te da proteína Te da fibra Te da Sódigo Te da calcio Te da hierro Te da vitamina C Te da vitamina B12 Te da vitamina A Y te da Polacto Ajá Para que la gente sepa Que tiene que consumir Mucha avena Mucha avena La gente tiene que consumir Mucha avena Eso es lo mejor Que ha existido Desde muchos años Los gringos Yo creo que Que se apoderaron Un poco de Latinoamérica Porque ellos regalaban La avena A Latinoamérica Ahora dentro De las profesiones La gente dice Oye yo quiero ser artista Yo quiero ser médico Yo quiero ser no sé qué más Ok Dentro de tu profesión Al margen De que te ha permitido Tener tu propio ingreso Tu propia empresa También tienes Tus atractivos O sea Las mujeres también Como que te acosan Por ahí Te ven Siempre cargado De billetes Ahí dando vueltos No 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 crean ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? No 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 Idílicamente ¿Cómo te ha ido? No 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 Ahí no sé Me falta un poco Ahí usted como que Me está inventando Sí se ve Se ve Pero cuando van a comprar Entonces Ahorita uno Lo que se gana Yo tengo mucha familia Es que invertir en la familia La familia Si usted no invierte en la familia No te quiere mucho Claro Pero las mujeres Se te acercan por ti O por el dinero Tal vez porque Por un vaso de avena Les llama la atención Claro Vaso de avena Pienso yo Para desayuno Para recursearse Sí Por esta crisis Cualquiera Bueno Recomendándole a la gente Todo Bueno Y hay más temas De hablar de la avena Y ya les digo Hacer una avena Con manzana Es muy buena Hacerla con queso Y maíz Es más buena Hay muchas cosas De hacer Cómo hacer las avenas Pero todo lo que Tenga que ver Con avena Es adelgazante O sea Una persona Que quiere engordar No puede consumir avena El que quiera engordar No No es recomendable No no La avena Si usted toma avena En exceso También va a engordar También Claro Todo lo que usted consume En exceso Te hace daño Te hace daño Claro Ahí es donde está Por eso yo quisiera Hablarle también Al público De esta emisora De saber comer Hay que saber comer Hay que comer mucho vegetal Vamos a un corte Vamos a un corte Porque tenemos Porque tenemos Un compromiso De la emisora Organización Robi Printer 1654 Compañía Anónima Todo en fotocopias Inversiones Navilus Compañía Anónima Servicio técnico De refrigeración Lavadoras Leveras Y microondas También ventas De herramientas Pinturas Sprite Esmalte Bombillos Y horneadores Tornillos Y tuercas De todos Los tamaños Y modelos Avenida Sur 13 Residencias Parque Carabogo Plaza Local 5 El Conde Teléfono 577 0452 Atención Personalizada De Rodolfo Lozano Y Liliana Inversiones Navilus Compañía Anónima Su servicio técnico De refrigeración Y De línea blanca Motorrepuestos Edificio Venus Planta Baja Local 5 Avenida Libertador En la urbanización Mari Pérez Motorrepuestos VIR Compañía Anónima Para su moto Lo mejor Y cuando vaya A Margarita Recuerde que Tiene que preguntar Por Mar Bella Mar Un Apart Hotel Cinco estrellas Con todas Las comodidades Todos los servicios Y Esa atención De primera calidad Donde usted va A disfrutar De las mejores Vacaciones O de un Tiempo de trabajo Excepcional Visite entonces A Mar Bella Mar En Margarita O llame al teléfono Aquí en Caracas 0416729 1484 Mar Bella Mar Para que disfrute De las mejores Vacaciones De su vida Distribuidora Distribuidora Reaño Compañía Anónima El mejor servicio De entrega Destino De suministros De computación Consumibles Y artículos De oficina Las mejores marcas Del mercado Y también Ahora En El ramo De los genéricos Sobre todo En la parte Más Exigente Más cara De estos momentos Que es ¿Cómo se llama El repuesto Ese Que lleva La máquina Para sacar El toner El toner Donde se ahorra Usted Un buen Porcentaje Así que vaya Distribuidora Reaño Compañía Anónima El mejor servicio De entrega Destino De suministros De computación Consumibles Y artículos De oficina 763 1973 763 4768 763 3863 Y 762 6576 Sus teléfonos Y en la avenida Casanova Centro Comercial Galerías Palacio Joyero Nivel 1 Locales 21 Y 22 Habana Grande Urbanización Bellomonte Queremos anunciar A dos De los Reconocidos Ya Por El centro Profesional De la voz En Provoz Compañía Anónima Para recibir El premio Diploma Honorífico Y también El Premio Locutor de oro Pancho Pepe Crocker La señora Lucía Sánchez Y el doctor Jesús Álvarez Presidente Del colegio De administradores Del distrito Capital Por su amplia Trayectoria En los medios La señora Lucía Sánchez Del teatro Teresa Carreño Más de 20 años En la gerencia teatral Y nuestro amigo Jesús Álvarez Por su amor Por los medios De comunicación Así que Un saludo Una felicitación Para ellos Y bueno Vamos a tratar Este tema Con nuestro amigo Antonio A ver Si entra en ese En ese Exclusivo Número De participantes Continúa La entrevista Con Jorge Carrión Bien amigos Continuamos Hablando Con el hombre De a pie El hombre Que vino Y llegó a Caracas Como les comentábamos En la primera media hora Y Se agenció a la vida Ateniéndose Naturalmente A algo preconcebido Aprendido En familia Como es la cocina Y con experiencia Más adelante Ya un poco más Experto Todo un chef En la cocina En la gastronomía Decidió Animarse A emprender Por cuenta propia Un negocio Y que mejor La calle Para hacerlo Porque Hacer negocios Es difícil Por ejemplo Costear Los lugares De alquiler Se lo llevan Todo O sea La ganancia Al final Termina Fuera del alcance Del mantenimiento De un emprendimiento De las características Por ejemplo Que plantea Antonio ¿Alguna vez pensaste En hacer Algo más formal? O sea Alquilar un local Y tener un centro De este tipo De alimento No La calle Te resuelve No Mi sueño Mi sueño original Es Tener un buen restaurante Una buena tasca ¿Todavía lo mantienes? Sí Es un sueño Un sueño Como que nací con él Por cultura general Hay que saber Por ejemplo Hacia el Reino Unido Samuel Johnson Definió avena Así en su diccionario Escuchen bien Un grano Que en Inglaterra Se suele dar A los caballos Pero en Escocia Sustenta A la población Walter Scott Otro lord Dijo Sí Pero ¿Dónde más Has visto tales caballos Y tales hombres? La avena Tiene un alto contenido De un tipo de fibra Llamado Beta-glucano Que además De tener las bondades De la fibra normal Ayuda al sistema inmune Estabiliza la curva glicémica Y es beneficiosa Para las mujeres Menospáusicas Además La proteína Que contiene la avena Según la FAO Es casi tan buena Como la de la soya O sea Por ahí van La soya Y la avena Y esto es Digno de enterarse En el primer mundo En el Reino Unido Hay gente que dice Que bueno Que en Inglaterra Se le suele dar A los caballos La avena Pero en Escocia Sustenta A la población Pero es que la avena La avena tiene El aminoácido Que todos necesitamos Que es lo que la gente Mucho consumidor de la avena No sabe lo que está consumiendo A veces La avena tiene Todos los nutrientes Cuando la avena Aquí yo tengo Dieciocho maneras Dieciocho Formas para yo tomar avena O sea ¿Por qué yo tomar la avena? ¿Por qué yo consumir la avena? Ya les expliqué hace rato La energía La proteína La fibra El ácido El calcio El hierro La vitamina C La vitamina B12 La vitamina A El folacto Alivio para la diabetes Útil para eliminar Las tosinas Estómago Estómago protegido Arriba la belleza Abajo el colesterol Sanos y fuertes Equilibre el sistema nervioso Dígame que importante Tanta gente que anda nerviosa Hoy en día en la calle Tiene que tomar avena Para equilibrar el nervio Y bueno ¿Qué más que te ayuda Para el colesterol Y el ácido úrico Y tantas cosas más Que aquí está Por lo menos lo que dicen Los grandes sabios No te hablan Del ánimoácido Ni el triplofano Que son Son cosas Que nadie No las ha descubierto La gente no sabe Lo que tiene Pero también existe La avena Como sopa O sea No solamente con dulce Sino con Bueno En mi propia experiencia Lo confieso Y les puedo Esas formulitas Se las puedo decir ahorita Señoras Anoten Agarren un lapicito Un papelito Y vamos a hacer Una sopita de avena A ver ¿Cómo sería? En tiempos de crisis Esa es en tiempos de crisis O yo me la tomé de niño Porque mi mamá Me la hizo muchas veces Mire Usted para hacer Una sopita de avena Tiene que poner Las verduritas Con el gustico De carne De pollo De pescado El saborcito Que usted le quiera A la sopa Le pone el aliño El sabor Que usted quiera ponerle A la hierbita Y le pone Unas arvejitas Frescas Eso le va a dar El toque más técnico Y cuando ya Aquello tirviendo Usted Disuelve la avena También en agua fría Y se la va a ir colocando Poco a poco Aquella sopa Una cantidad Poquita Según la cantidad Que vaya haciendo Tiene que ver Las cucharadas Que le va a echar Porque si le echa Mucha avena Se le va a espesar fuerte Tiene poca avena La avena espesa Si va a ser Si va a ser Una ollita Para cuatro personas Cuatro cucharadas De avena Cinco cucharadas Yo creo que Es más que suficiente Tiende a espesar mucho Claro Pero las verduritas Que la zanahoria La papa La huyamita La alberita Las hierbitas La cebollita El pimentón El ajito Y ya que yo Agarró el sabor Y ya a la final Usted le hierve la avena Eso le queda Una sopa Que no me la he comido Yo Me la comí de niño En mi casa Después no la has podido hacer Ningún restante No, yo O sea Es muy fácil Yo por lo menos Tengo que Ya que hoy Estamos reviviendo esto En estos días La voy a hacer yo Para mí En mi pequeño apartamento Que tengo Ahora Esa sopa Está bien Para contrarrestar La dificultad económica Que hay Se te ocurre Alguna otra receta Por ejemplo Alguien que Que tiene ¿Qué te digo? Mil bolívares Y no sabe Cómo alimentarse Porque con mil bolívares No te compras un menú El menú está llegando De dos mil para arriba Casi tres mil ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál sería la mínima Cantidad de dinero Como para Atenerse a un menú O a una comida? Yo creo que Tiene que prepararse Para los menús Ya comprar No sé cuánto le vale Cuatro tomates Cuánto le cuestan Cuatro cebollas Este Ya tener un cebollincito Y entonces ya va Consiguiéndose un aguacatico Y hacer una ensaladita Así Rápida Con tomatico Cebolla Aguacatico Ya le puedes poner Una tulle Le puedes poner Una sardinita Pero ahí ya estamos hablando De cinco mil Pero eso le alcanza Para dos días ¿Tú crees? Para una sola persona Lo que pasa es que cocinar Con mil bolívares Para un solo rato Es casi imposible Imposible Ya usted con eso Con un poquito más Usted hace los ingredientes Y ya cocina Para dos días O tres Pero no se pierde ¿Cómo vas a hacer para que no se pierda? Yo en estos días Cansado de tanto comer Así en la calle Yo como me gusta la cocina Cociné un medio kilo De macarrones plumitas Los hervé un poquitico en agua Nada más Le boté el almidón Que él trae Y después tenía Medio litro de leche Hirviendo Y llegué Los acabé De cocinar en la leche Con su salecita Le puse ajito Un poquito de mantequilla Mira, mire Y que es delicioso No necesito más nada Ir a Ir a Y es fácil Es fácil Ajá Tu uniforme De trabajo Debe ser siempre La pulcritud Se les recomienda A todos aquellos Que hacen cocina La gente Y la gente que está en la calle Tiene que andar muy limpia El gorrito Sus equipos muy limpios Ajá Los potes Donde se Se tiene El material Tiene que estar muy limpio La gente tiene que revisar eso El cliente Tiene que revisar eso Tu manilcita Tiene que estar Las manos muy limpias Ajá Las uñas Por ejemplo Es básica En un chef Muy limpio Muy arreglada Muy arreglada Tiene que Arreglársela Permanentemente Demostrarle Demostrarle Al 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 Público Le trae Le trae Mayor cantidad De clientes Mayor Sí Mayor felicidad Cuántos Cuántas chichas Cuántos vasos Sueles vender diariamente Bueno Ahí si No 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 sé Pueden ser 100 200 Hay días que Varea Hay días que Y los amigos de los ajeno Nunca te han Han visto que Oye Te está vendiendo mucho No Tengo Tengo unos ángeles Que me están cuidando Del cielo Así Porque últimamente Asedian Eso es importante Dentro de las Situaciones que También se plantean A nivel de la Información Que Que se maneja Por ejemplo Así un tanto Rebuscada Siempre He disfrutado Dice De las cocinas Lugareñas Cuando viajo Por supuesto Habio excepciones Y una de esas Fue cuando Visité Escocia Y me enteré De que un plato Nacional Es el Ajix Así se llama Ajix Que básicamente Es un estómago De cordero Que se usa Con bolsa Para un mejunje De avena Con picadillo Del corazón Hígado Y pulmones Del animal Sazonado con Cebolla Manteca Especies Y sal Que se hierve Por tres horas Esto Nos da un vislumbre De por qué El whisky Escoces Es tan famoso Para zamparse Un tajadón De ajix Hay que estar Bien fermentado O sea Incluye la avena Este sazón Gente que sabe Con las En este caso Vienen a ser Los intestinos Del animal Tú tienes Manejas algún Algún tipo De Que la carne Está muy elevada Pero Tal vez El bofe Tal vez Alguna parte Interna Del animal Es más económica Y si lo sabes Preparar Pues te puede resolver ¿Qué les recomendarías Bueno Estamos hablando De la avena Y les voy a decir Lo siguiente A todo La preparación Que la persona Quiera comer Y si le ponen Una cucharadita De avena Eso le va con todo Eso le va con todo La avena Le Va a consumir Todo Lo importante Es consumir El químico De la avena Si lo puede Nosotros aquí A mí me gusta mucho El ovejo El chivo Eso sería muy bueno Por eso es que nosotros Nosotros los cocineros Tenemos De ahí salen Los inventos Ya próximamente Que yo esté cocinando Tenga mi restaurante Les voy a inventar Ese plato Un chivo Con avena Un cordero Chivo avenado Sí Chivo avenado Eso significa Que en el arte De la gastronomía Es como una ciencia O sea Hay muchas cosas Por descubrirse O sea No todo está descubierto Todo Por lo menos La ensalada César ¿De dónde nació La ensalada César? Esa nació En Nueva York En Miami Un chef César Se llamaba el hombre Y él inventó La ensalada César ¿Y qué más Que todo el mundo Quiere ensalada César? Sí La gente piensa Que viene de los Césares Ajá No En Nueva York Se llamaba César Y él inventó La ensalada César Y falta del plato Antonio Alirio ¿Cómo lo va a hacer? No En todos los restaurantes Que uno ha estado Uno siempre monta La sugerencia del chef Claro Y es la que la gente Más come Más pido Bueno ¿Qué les dirías ya En las postrimerías Del programa de hoy A la gente de La Grita Que te van a ver Ahí en La Grita Bueno Que Dios me los bendiga Quiero mucho Esos pueblos Más el cobre El cobre querido El cobre Donde tengo todos mis hijos Tengo la mujer Que más ha amado Toda mi vida También en el vigía Tengo mucha familia Mi papá Estaba vivo allá Mi mamá se me murió allá En ese pueblo Mis hermanos están allá Que Dios me los bendiga Este Y a tus fans Acá del Parque Central Que te acuerdan Ay adoro Parque Central Me muero por Parque Central Las chicas que te rodean Bueno Las chicas siempre rodean Ellas buscan su avena Pero hay una belleza Hay una belleza De clientela De mucha mujer Muy hermosa Muy divina Muy respetable Que para ella Si quiere trabajando Sus vasitos de avena Para mantener la avena Y cada día Si Dios permite Y se consiguen los ingredientes Vamos a mejorar más la avena Claro Vendrá el fororo Vendrá el peto Vendrá la mazamorra Vamos a mejorar Les voy a montar Varios tipos de avena Uno, dos, tres tipos de avena Porque la gente Diferencia Ahí en el etero Para terminar Dice avena normal Y avena especial ¿Cuál es la diferencia? La especial es esa Esa especial la que va a llevar No sé De repente un día La haré con manzanas Otro día la haré con queso Otro día la haré con maíz Otro día la haré con Inventando Ahí Hay muchas cosas A alimentar Ok Este ha sido Antonio Alirio Ortega Nuestro amigo De hace más de 20 años Hay muchos temas De que hablarle También a la gente Por ejemplo Aquí tengo el tema Ese de dormir entre rato Trae muchas ventajas Si usted duerme entre rato Pero se toma primero Un vaso de avena Bien preparado Mire, le va a traer Muchas ventajas Duerman, duerman Duerman, descansen Ok Gracias Antonio Por tu presencia Aquí en nuestro programa Y seguramente Más adelante Te traeremos Para que nos des Más explicaciones culinarias Gastronómicas Sería bueno Sería bueno Venir un día Y enseñarles Unas receticas A las amas de casa Que se hagan Un guiso rápido Con mil bolívares Si te ingenias algo Con mil bolívares Vuelves a venir Bueno Y sobre todo Si traes un perolito De avena Para probarla Le digo Que la idea Esa idea Ya la tenía aquí Mi amigo Jorge Él me dijo Llévate la avena Porque él como que Quería tomar avena Pero no No hubo tiempo Para hacer la avena Y así hemos llegado Al final del programa Directo a tu CP1 Por el día de hoy En nombre de Resta Unan casa Mermeo Lo mejor De la comida española Internacional En la república La canterania Organización Robi Printer 1654 Compañía Anónima Fotocopias En blanco y negro Y todo lo demás Para la oficina En la esquina De Sedeño Número 44 Inversiones Navirus Compañía Anónima Servicio técnico De refrigeración Lavadoras Navirus Inversiones Navirus Avenida Sur 13 Residencias Parque Carabobo Plaza Local 5 El Conde Teléfono 577 0452 Motorrepuestos VIR Compañía Anónima Repuestos y accesorios Para motos Veda Suzuki Yabaja Jaguar Y Vespa En la calle Real de Quebrada Onda Esquina Venus A Quebrada Onda Edificio Menos Planta Baja Local 5 Avenida Libertador También a nombre de Distribuidora Reaño Compañía Anónima El Mejor Servicio De Entrega Destino De Suministros De Computación Consumibles Y Artículos De Oficina Los Teléfonos 763 1973 Y 763 4768 Otro 763 3863 Y 762 6576 Y para Disfrutar Las Mejores Abacaciones De Tu Vida Venga 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 Consulte Precios E Información Detallada Por el Teléfono 0416 6729 1484 Y de Cepro Bosque El Próximo 30 De Julio Presenta Su Premier La Radio De Oro Donde Entregueremos El Premio Locutor De Oro Pancho Pepe Crocker Nominados El Doctor Jesús Álvarez Presidente Del Colegio De Administradores De Venezuela Y también La Señora Lucía Sánchez Gracias Por su atención Y que pase Muy buenas tardes Jorge Ok Nos despedimos Recordando El Profesor Girafales Hasta siempre Un abrazo Girafales Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo